Para racionalizar fracciones que tienen un solo término debajo, primero se multiplica arriba y abajo por la raíz cuadrada que estaba abajo, o sea, así, por la raíz cuadrada de 7 y abajo también por esa raíz cuadrada de 7. Así, ahora, ¿a qué es igual? Arriba, por ejemplo, como 19 no tiene raíz, no se puede multiplicar directamente con la raíz de 7, por eso se copia como estaba, así. Debajo sí, como se multiplican 2 iguales, entonces se coloca una sola vez, pero con exponente 2 porque eran 2 iguales. Ahora, siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que queda solamente 7, y 7 por 4, 28. Siempre tenemos que ver si es que los que están fuera de la raíz se pueden simplificar. En este caso no, ¿verdad? No se pueden simplificar. Por ejemplo, el 28 solo tiene mitad y séptima, pero el de arriba no. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!